La costa del gol, pardo se enuncia atleón, lagos de mohechando Es que te están esperando, Sancho, yo acabo de entrar, así que si alguien me está esperando, que lo coja suave Estamos ready, porque poquito a poquito, tú sabes, oye, tú sabes que estamos ready Déjame llamar a, voy a llamar, uy mira, me llamo Foxy, no empiecen a joder con Foxy, eh Me llamo Foxy, a ver, le voy a decir buenos días a José, bien Eh, José, José creo que, joder yo creo que José no quiere hablar conmigo, creo que José no quiere hablar conmigo, sabes Bueno, a ver, empezamos mal hoy, sabes, vamos a ver si puedo empezar bien aquí Ahorita le llamo que estoy con la tomba Creo que las cosas hoy, creo que las cosas hoy, creo que las cositas hoy van a estar un poquito difíciles Yo creo que sí, eh, yo creo que sí Cabrón, en verdad, ahora tengo que buscar una excusa para decirle del por qué puñetas, yo le acabo de gritar, ¿saben? Lo primero, voy a necesitar una excusa del por qué puñetas, yo le voy a decir, mira, es que te llamé porque me pinché el dedo Yo no sé, algo le voy a inventar, una, una, algo Ay, Dios mío, cabrón Aló Hola, mi amor Acá, ¿por qué me gritó? Me gritó, eh Mi amor, te llamé para que me ayudara porque me había pinchado el dedo en la nevera ¿Cómo así? Se me quedó pillado el dedo en la nevera y te llamé, pero ya resolví, tranquila Ah, listo, listo ¿Estás bien? Sí, ya estoy de la tomba, hijo de puta, que van ahí full, ya sabes Pa' una vez que vienen, pues se lió, se lió, papi Te tengo que decir un secreto bien, cabrón ¿Oíste? Sí, sí, qué secreto Hoy me levanté más rico que nunca, ¿oíste? Estoy viendo cosas raras, ¿sabes, papi? Yo creo que... Ay, que sí, sí, estoy viendo cosas raras, loco ¿Cómo que estás viendo cosas raras? ¿Qué ca... Yo creo que no funciona, ¿sabes, chat? Yo creo que... ¿Quién carajo me pitó? ¿Dónde carajo tú estás? No te veo Cabrón, qué puto susto, qué puto susto Me voy para el carajo de aquí Tengo una pistola, ¿qué me hace falta? Yo siento que me hace falta algo ahora mismo, bueno, un carro Tocó, tocó, chat, tocó Muévete pa' el carajo Pues ese cabrón que ha sido más rápido que yo, no me jodas Escapar en esto es tremenda mierda, ¿saben? Les digo de verdad que escapar en... Hola Se me apareció la abuela A mí se me acaba de aparecer una vaca ¿Cómo le escuchas eso, eh? ¿Pero qué está pasando hoy? No, pero que es que mi abuela me hablaba y me decía Te vas a matar Te vas a matar El policía se acercó Se le acuchilló mi abuela al policía Desapareció y me llevó, me llevó mi abuela y me tiró desde el edificio ¿Qué le parece? A mí, a mí, yo escuché, yo escuché Ayúdame aquí atrás Y cuando miro para atrás no había nadie Y yo, no te veo Y dijo, aquí estoy Y apareció una vaca negra gigante Una cosa bien loca No vea, no vea Yo flipo Hoy no sé Si vienen cositas hoy, ¿sabes? Hoy yo creo que sí Hoy yo creo que el día va a estar medio extraño, ¿sabes? Mary, ¿qué estás haciendo? Pues acabo de salir de comisaría Que me multaron Hice una munición y perdimos Ya, ¿necesita que te busques? No, no, estoy en el apartamento ahorita Mira, tengo ahí un trabajito Que si quiere podemos llegar a un acuerdo ¿Qué trabajo usted tiene? Eh, tengo ahí para venderle una mercancía que me dieron Yo la compré para venderla Eh, ¿qué digo? Que si la quiere vender usted Eh, bueno, si me quieres ayudar Yo te doy parte de lo que saquemos Venga, hágale pues ¿Lo quieres hacer ahora o cuándo? Cuando usted quiera No, dime tú Tú eres el ocupante Yo ahorita... No, yo ahorita mismo estoy libre, ¿eh? Pues voy para el apartamento Venga, listo Que no me vea llegar en esta mierda Espérate, que no me llega a... Esta mierda la voy a dejar por aquí Y esto no es mi... Diablo, cabrón, me vio Me vio... Me vio llegar en esta mierda, guau Espérate, tengo una idea, tengo una idea Gracias, papi Gracias por el pom, papi Cuídate Ese es el chamaquito que me trajo aquí ¿Sí o qué? Sí, el chamaquito ¿No estás abuelito hoy o qué? No, ni ayer tampoco Ah, está bien solo, ¿no? Estaba trabajando solito Pero he hecho plata A wey, ¿no? Sí, ya, sí, ya A ver si nos hacemos hoy una... Una estas Una cochería, ¿no? Sí, al fin Si al fin llegan a la joyería Sí, pues me llegaron Hermana, estoy en el apartamento Venga, sí ¿Esa es la problemática? Sí, ya espero con usted Yo creo que no tiene ningún problema, ¿no? Yo espero que no ¿Qué problema tiene con mi parcero? Pues ninguno El único problema que le dije Hija de puta Ese es el único problema Que tengo que tener con ella Ya, pero bueno Le alzó la voz Empezaron ahí a ponerse ruineros Lo todo Sí, en verdad Ella no me cabe mal Lo que pasa es que pues Estaba un poco Tontita con la situación Sí, ya, sí, ya Bueno, no se preocupe, papi Que hoy si usted está solo Pues se viene conmigo Y ya está Ya está, ya está O con la hermana también Nos podemos hacer algo, ¿sabes? Ya está, ya está La joyería Sí, sí, sí ¿Tú te cambiaste ya? Sí, ya Ya Pues yo voy a ir arriba a cambiarme Para ponerme bonito Le, 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 le Le espero acá para hablar eso Dale más Chao Chao, ¿de qué? Espérame No, digo el tipo que Da igual No, ningún chao Tóxico, tóxico Chat, tóxico Escúchame Necesitamos tener cuidado Tengo un cargamento en la mochila, ¿ok? Eh, vale ¿Y dónde voy? Eh, pues no sé Si quieren Eh, yo pensaba Si querían Dividir este cargamento Y venderlo Ah, que es droga Vale, vale Sí, sí Vale, vale Lo que yo no sé Ah, vamos a llamar A llevar al Westry A lo de 50k, ¿no? Eh, dale, voy ¿Para que los pillen? Pero no sé la frecuencia Venga, venga Pa' acá No lo sé si estará todavía, ¿eh? A ver, ¿qué carajos están buscando? ¿Tú te imaginas que me tiran del techo? Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Te imaginas que...? Ja, 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 ja ¿Y si nos bajamos pa' abajo? ¿Con hecha? A ver ¿Me escucha, Corina? No sé, no sé Porque le va mala hecha A mí no Sí, dijeron que iban a buscar 50k No sé qué carajos Baje, baje Baje, baje Con cuidado Sí, sí Lo sabía Lo sabía, hermano Lo sabía ¿Está bien? Sí, sí Hombre Se partió, ¿no? Se partió Ay, puñera Que ahí está mal Sí, pues ahorita hay que pasar todo esto, ¿eh? Ya, ya Estoy ready ¿Dónde es que...? Cabrón, yo voy a morir aquí No me diga Nada, bien, 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 bien Pase Si usted puede, pase en cunclillas ¿Sabe agachado? Epa, ahí, ahí, ahí Suba Suba, suba, suba Ya Tire, tire pa'lante ¿Eh? Subo las escaleras, me imagino, ¿no? A la izquierda va a haber unos... Un sombrero, ¿cierto? Lo veo, sí Vale Le deja interactuar con el sombrero Tocarlo y eso Sí, lo hago Vale, claro Abrir caja 50.000 dólares ¿Y esto? Pues para usted, pero... ¿Y ahora cómo me bajo? Cabrón, 50K gratis Así Yo puedo... Tengo que ir al hospital Buah, la Corina se ha ido a hacer pis, ¿eh? Ok Vea, que le llevo rápido Valió la pena para los 50K Claro Prefiero que vayas al banco primero que al hospital Vámonos pa' ya Prácticamente Aparcao Perfecto A ver Eh... Vamos a ver Depositar Perfecto Me encanta el dinerito Perfecto Ya estamos Corina me está tocando lo que viene siendo el toto Mírala. ¡Muevanse en el medio! Eso, gente. No diga eso. Dígale, dígale. Es ha muerto tu colega, eh. No, por favor, no me diga eso. Sí, tiene pinta, tiene pinta. No me diga eso. ¡Muevanse en el medio, puñeta! Cuidate, cuidao, que te atropellan. Escúchame, con educación, chete de las cosas. ¡Muevanse! 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 ¡Qué carajo! ¡Vámonos de aquí! ¡Mierda te amo! ¡Es mi abuela! ¡La amo, abuela! ¡Qué carajo! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Esa es la que me salvó. Siempre me sigue. Bueno, me salvó y luego me reventó. Claro. ¿Qué carajo apareció ahí? Vale, ¿qué hacemos? ¿Vendemos eso o qué hacemos? Sí, yo lo tengo encima. Si ustedes quieren venderlo. Yo les voy a regalar a ustedes para su ingreso, no me tienen que dar nada, ¿ok? So… Ah, no, no te preocupes. Tenemos que cambiarnos de ropa. Cambiarnos de ropa. O ustedes están ready ya. ¿Por qué? Tienen más cara. Yo estoy ready. Pero ¿cómo vendéis vosotros droga? Ajá. Mucho dinero. ¿Cómo vendís? ¿Me refiero? ¿Vendís en un grupo? No, digo ayer. Yo vendí solo. Por eso. Es que yo la droga normalmente la hago sola. Claro, porque ellos no le pueden decir a usted que le está dando, ¿sabes? So… ¿Qué quieren? ¿Nos vamos aparte los tres y cuando lo tengamos vendido nos avisamos o qué? Yo iría a los tres juntos, ¿no? No, tía. Es fumada, ¿eh? A ver, espera. Yo es que tengo todavía que vender cosas, todavía. Pues vamos a hacer una cochería a los tres. Pues déjame vender esto. Déjame dejar esto en el apartamento, entonces. Déjame terminar de… Ah, bueno, sí. Vamos a hacer eso. Venga, va. Claro, coño. La droga después. De una. Más tardecito, coño. Dale, dale, dale. Sí. Que si no… se aburren, ¿sabes? La mente. Yo espero… Sí, sí. Que va. Que va. Que va. Que va. Si no lo quisieron, bueno, yo no voy a rogar que… ¡Cabrón, qué lindo! ¡Cabrón, qué lindo, papi! ¡Date una vueltita, papi! ¡Date una vueltita, ven! ¡Date una vueltita! ¡Qué lindo, el nene de papi! ¡Qué lindo! ¡Pero qué perrito más lindo! ¡Hola! ¿Qué tal estás, Rumpus? ¿Nos lo llevamos para la joyería? ¿Qué imaginas? No me imagino. ¿Ven para acá? ¿Quieres venirte? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Shh! Estamos corrompiendo un perro. ¡Hola, cotita linda! ¡Vámonos, Rumpus! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¿Quieres hacerte la joya, Rumpus? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Un ladrido, sí, dos, no! ¡Rumpus! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, que se viene, ¿ves? Este sí que está ready. No, pero déjalo, que él se sube… déjalo que él se sube solo, anda. Sí. Déjalo. Yo le abro la puerta y él se sube solo. Abrele la puerta de atrás. A ver. ¡Venga, Rumpus! ¡Tranquilo, Rumpus! ¡Tranquilo, Rumpus! ¡Tranquilo, Rumpus! ¡Venga, Rumpus, sube! ¡Rumpus, ¿quieres una pistola? ¡Ja, ja, ja! ¡Montate adelante, Rumpus! ¡Adelante, vete! A ver, le abro aquí. ¡Rumpus! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Perfecto! ¡Iba a decir, ahora vamos con todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Tenemos nuevo integrante para joyería. Tenemos otro perro, ¿eh? Que a lo mejor está en el baño. Sí, está en el baño. Se estará duchando. La hija, tío. De verdad, momento para ducharse, ¿eh? Vamos a irle a comprar eso. Rufu, a los guardias los tienes que morder, ¿ok? ¡Exacto, exacto! ¡Ahí estamos! ¡Exacto! Rufu, tú eres un perro malandro. Así me gusta, coño. ¿En carajo me dijo pejo? ¡Rufu! ¡Rufu! ¡Tío! Se meó en el asiento. Olvídate. Ese carro no es ni de nosotros. Ya, no. Estamos muertos. ¿Qué pasa, Rufu? ¿Usted quiere decir? Este no se le puede vender. Si no, ya lo hubiese vendido a los 250... ¿Se fue? ¿Nos abandonó? Se va en su moto. No, güey. No voy a irle a se va a montar ahí. Sí, se va en su moto. Ayer iba... Ayer iba en un cartón. Hoy se va en una moto. Mira, ¿ves? A ver. Ahí va. ¿Qué más? ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Rufu! Que tengas un buen día. Luego, si quieres... Puedes pedirte una joyería. ¿Te queda? También tiene teléfono el perro, ¿eh? Es una locura. ¿Vas a ir a joyería? ¿Un ladrido? ¿Sí? ¿Dos no? Ok. Creo que se queda con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Entonces qué quieres? ¿Quieres ir a guardar la moto? ¡Uf! Vale, venga. Vamos. Y ahora está central. Dale. Ok. ¿Cómo carajo tú lo entiendes? Yo no entiendo un carajo lo que dices. Porque... Estoy mucho con animales. Digamos que... Que... Me encantan los animales. Y estoy mucho con animales. Ok. Yo creo que... Ya de tanto... De tanto estar con animales, ya los entiendo. Te has sentado en todo el meao. Pero bueno. Ay, puñeta. Es verdad. Esto es cosa tuya ya, eh. Huele que flipas. ¡Uah! Caco. Compañero. Dímelo. Perdón que lo moleste. Sería mucha molestia si me pueden dejar en confiscados. Eh... Dale, dale. Entra. Uh, muchas gracias, eh. Eh... Esperame aquí. Yo ahora ya vengo. Voy a buscar el auto. Vale. ¿Dónde carajo es confiscado? Eso es... Es aquí. Acá, atrás. Ahí le mandé. Tengo un requisito solamente y es que necesita estar todo el viaje hablando con... Mi perro. ¿Puede hacerlo? No hay problema. Todo el viaje. Guaf, guaf, guaf. 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 Guaf, 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 guaf. Eh, dos para no, uno para sí De casualidad, ¿no has robado algún chaleco tú? No, no Ok, ya Sí, entiendo Pero vas a morder los policías, ¿no? Rufus Rufus Perfecto, me gusta Escúchame, Rufus, ¿tienes tu teléfono contigo encima? Rufus Rufus Ah, hiciste dos, no sé lo que es Rufus Ok, hiciste uno, perfecto Rufus, ok, perfecto Te voy a pasar el mío, Rufus Por si acaso necesitas llamarme y estás en apuro Rufus Me vas a llamar Ahí te lo pasé ¿Qué te pasó? ¿Qué es eso? No entiendo Eso sí que no lo entiendo, Rufus Ya poco a poco nos vamos a entender mejor ¿Estamos ready? Nos fuimos, tenemos que ir a por el kit Dale Vamos, pues Joder, se me ha olvidado la plata, se lo pueden reer Yo no tengo en efectivo ahora No tienen nada en efectivo Yo tengo 1.600 Yo tengo 600 No da, no da, no da Yo tengo 1 ¡Mierda! ¡Hija de puta! Bueno, wey, Wesley ¡Rufus, cabrón! Me escucha Te escucho, acaba de aparecer tu abuela aquí, puñeta, que vivaja Quiero recordarte solamente No te lo digo para que te sientas mal Pero te acabas de mear en el meado de nuevo ¡Qué asco! ¿Qué le desapareció mi abuela o qué? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y Cori se senta en el orín del perro ¡Rufu, vente! ¡Ay, Rufu, vente! ¡Calla, no! A ver, ¿dónde es? Pero se viene el perro ¿Cómo se va a venir a Ojo? Sí, 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 sí Que el perro se viene Pero ataca y todo Sí, 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 ¿qué? Sí, 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 ¿qué? ¿Cómo estoy escuchando voces? ¿Cómo voy a escuchar voces, hermano? Estoy escuchando voces No lo entiendo ¿Por qué? ¡Cómo más! Ahora sí Yo también ¿Ustedes también, chat? ¡Qué brutal! ¿Qué haces? ¿Estás bien? No Necesitas ir al hospital Ok, perfecto Vamos al hospital No, ya estoy, ya estoy Vámonos Vámonos ¿Segura? Vámonos, estoy perfecta Sí, no te preocupes Ok Estoy perfecta Lo que pasa Vamos nosotros a por dos rehenes más, ¿no? Y así tenemos Si pilla la Cori 3 Yo creo que ya los tenemos, ¿no? Una, pues Se ha puesto Se ha puesto tonto Ok Vámonos, vámonos Se ha puesto tontito Pirobo Pues papiroba yo Pues puta Ahí es con actitud A él Epa Claro Pero bien activos Los quiero ¿Y esto? ¿Y esta foto que había aquí? Eh, ok Me voy a quedar con esta ubicación de aquí Ok ¿Y esta ubicación que acabo de encontrar en el piso? ¿Y esta ubicación que acabo de encontrar en el piso? ¿Lo hiciste? Vale, me pongo la máscara Un helicóptero, nenes Se viene Se viene Ahora sí Denle la radio mientras a la Cori, nene Escuche, escuche Que no valgas ¿Qué? Saca la radio Perdón, perdón ¿Te he dado? Pues yo creo que sí Uy, uy, uy No, creo que No sé si me diste a mí O al... ¿Le he dado a ti o a Rufus? Rufus, venga aquí ¿Te dieron a ti? No, pero no te di a ti Yo creo que a mí sí Te di a ti, ¿verdad? Sí, a mí sí, sí, sí A mí a mí Sí Todos chicos de ahí abajo Habla tú con ellos ¿Me escucháis? Levantad la mano, por favor Levantad la mano los que estáis de coñería Eso es Gracias, chicos Que sepáis que En este preciso momento Os estamos esperando desde aquí arriba Por favor No peguen a ningún ciudadano Estamos vigilando Tenemos a alguien Escúchame Era mejor que me dieras a mí Que a un rehén, ¿sabes? A ver, levantadme la mano Cuántos rehenes tenéis Eh... Uno Dos Tres Cuatro Ocho Cuatro Cinco ¡Cuatro! Son cinco de rehenes ¡Vamos! Cuatro Cuatro rehenes Así es ¿Verdad? Uno Dos Sí, cuatro rehenes Tres Perfecto Cuatro ¿Por qué están desde ahí arriba? No entiendo Para el heli Ya, pero ¿por qué no bajan? Perfecto ¿Y cómo van esas joyerías? ¡Hostia! No joda No te lo creo, cabrón No llega a tiempo No llega a tiempo No me lo creo, tío No te lo creo, cabrón No me lo creo No me lo creo Eh... ¿Cómo gestionamos esto? ¿Te llevo o te llevo al hospital? Te pregunto Eh... Subirme arriba con mi compañero Ok, ok ¿Cómo te voy a subir arriba? A ver... Yo lo subo Dale, dale, dale ¡Ay, Dios mío! No te creo, Rufu Madre mía... A ver... No te lo creo, cabrón De verdad que no te lo creo De verdad ¿Dónde está el inoperante de mi compañero? ¡Ahí está! 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 Disculpa, compañero No pasa nada, porolo No pasa nada, hijo Si es que a ti te tengo que perdonar todo, macho Bueno... Así, bueno... ¿Qué vamos a hacer? A ti vas para arriba, hombre Joder, de verdad ¡Ay, Dios mío! ¡Disculpad, chicos! ¡Disculpad! ¡Hola, perrónchus! Yo creo que ahora podemos dialogar mejor Sí Sí, la verdad Es mucho más fácil así Sí, estamos esperando a que robara ¡Uy! ¡Uy! Oye, oye, perdona Sí, estamos en ello Psst, no, toda la vida Sí, sí, por eso estábamos arriba Todavía nos quedamos aquí Porque me da miedo verte otra vez a las alturas, macho Sí, la verdad Pobrecillo, de verdad ¿Quieres ir en el helicóptero, en serio? Bueno Así puedo ir mejor en el helicóptero Mira que yo primero quería negociar el helicóptero Así que... Yo creo que es mejor Pero es mejor para ti, oficial, oíste O sea, creo que mejor para vosotros Es que desvéis en el helicóptero Me da miedo Pololo, ¿quieres despegarte encima de esta gente? Con Rappel, para que veas lo duro que eres ¿Esto, eso? Por favor Yo quiero ver, yo quiero ver Miradlo, miradlo Vela como caer reventado de nuevo, ¿viste? Se va a matar, seguro Sí, sí Verás A ver, vamos a ver el Rappel de este cabrón Yo creo que se va a matar, ¿saben? ¿En serio? Aquí, atente para vos O sea, que te has conseguido trabajo Le va a lanzar ahora mismo Atentos abajo, que voy Yo creo que se va a joder Voy para abajo Atentos, chicos Yo creo que se va a joder Tiró la soga, ¿o qué? Voy para abajo, chicos ¡Ahí voy! Ok Perfecto Estoy bien Te falta caer mejor Eso es lo único que te falta Estoy bien, ¿eh? Estoy bien ¿Seguro? Solo es el 15 de antes Que, claro Pero estoy perfecto Ya estás mejor Habéis visto, ¿eh? Somos el equipo La patrulla Qué bien hecho, macho Precioso ¿Qué? Ha sido brutal, ¿eh? Creo que la mejor bajada en Rappel Que he visto en mi vida Sí Así es O sea, creo que sí Somos el mejor equipo predativo De Nicóster, ¿o qué decís? Eh, a ver Vamos a ver Yo os estoy escuchando Yo no sé por qué no me escucháis Sí, sí, sí Te escuchamos Sí, sí No, no, no Digo la radio Este, vale Eh, queremos Una salida limpia Ah, pero espérate Que tiene que venir Aún toda la patria ¿Ha saltado ya la joya? ¿La has visto por oro? No lo sé ¿Cuántos sois? No, no, no Escúchame Está robada ya Ah, vale Pues dale aviso Por oro Dí que ha saltado el aviso Y yo voy hablando con ellos ¿Cuántos sois entonces? Tres ¿Tres? ¿Todo el rato? Tres ¿Cien por cien? Tres, 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 tres Sí, tres Vale, vale, vale Cien por cien, ¿no? Sí, cien por cien Vale Eh, Pablo, necesitamos a cinco agentes Nosotros dos Más, tres más Bueno, a ver, somos tres y un perro Exacto Claro, claro Tres y el perro, sí Claro Sí, pero el perro va a venir a morderme Sí Puede ser Pues que no lo haga, porfa Porque le voy a pegar un escopetazo ¿No le metas un escopetazo a mi perro? No son mujeres, ¿oíste? A mi perrito no, eh Pues si viene a morderme Yo tengo que matarlo Que te busco No, papi, el perro no va a morir aquí Ah, bueno, vale Pues que no me muerda, macho No le vas a hacer nada a mi perrito Grúñele, papi, grúñele Grúñele Por hijo de puta, ¿qué hice? Vamos a ganar a Casey Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Sí, hombre Sí, hombre Perrito Ey, ey, suave No le amenazes a mi perro, eh No amenazes a mi perro, eh No, no, que siempre vete Pa' que me escuche mi gruñir Déjame escucharlo, dale Grúñele al perro Grúñele Espera Oye, voy Ok Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Bueno, es perro en su tiempo, Liz Sí Vuelve a hacerlo, Casillo Así me gustan Son de goma Dígame Sí, estamos Estamos de quejollería Estos cabrones Necesito apoyo, eh Hola, buenas Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Sí, voy a empezar a robar con vosotros Necesito dinero, chicos Vale Venga, se mete en el maletero ¿Vale? Perfecto Tengo de todo Venga, te lo abro Te lo abro Perfecto Vale, pero tienes que desactivarlo De seguimiento, eh Sí, sí Ahí viene Pero te lo tienes que desactivar, eh No me ha visto nada Yo era para decirle que necesitamos a tres unidades Para la joye Estoy en tax 02 Copy Qué guay, macho Profu Quieto Todavía Todavía, ¿ok? No, suave ¿Qué dijeron los tombos? Pues estoy esperando a que me digan algo, efectivamente ¿No te contestan? Sí, me han contestado, pero están ahí organizando Hay mucho follón ¿Has tirado lo del GPS? Ya Sí, sí ¿Con quién coño hablas? Nadie Con nadie ¿Por qué? Ah, vale ¿Qué? Adiós, adiós Ahí está el otro poli Qué cabrón No, abran, no, abran, no, abran Abremos un momento No, no, hombre, no No, no Si se acerca a mi carro, a mi vehículo de huida Me le vuelo, eh Me vuelo a todos los rehenes No, hombre, no, no Chilea, Chilea Ay, Chilea usted Chilea, Chilea No mates a los rehenes, nena, Chilea Claro, Chilea, coño Eh ¿Qué te pasa a ti? Se arrodilla ¿A qué te pasa, mierda? Me ha dicho algo seguro, yo creo, eh ¿Tú crees? Yo no creo ¿Qué pasa? A ver, ¿qué tienes encima? Estos poli No, ahora no A fuego Mucho follón Espérate Sí, venirse para las joyerías Yo creo que estamos ready ya ¿Cuántos vienen? Viene, pues, tres más Ya Vale ¿Tú de casualidad no tendrás alguna venda? Ahora os digo ¿Cómo? Pero nosotros queremos negociar el helicóptero fuera un ratito Sí, bueno, eso ahora lo vemos Yo no voy a negociar, a mí me da pereza Macho, este tío Macho, no se le puede dejar robar No tiene nada encima ¿Qué pasa? Pero es tan fácil como decirte Quiero esto, esto ¿Tendrás alguna venda contigo? Ya Cuando venga ya está todo hecho, ¿sabes? ¿Tendrás alguna contigo? Eh Puede ser que la tengas Espérate, te curo Vente, vente, mejor Vale A ver, estás de quietiño Toma, un buen tiro ahí Ya estabas reventado, macho ¿Qué has hecho? Eh, bueno La compañera sin querer Madre mía lo que le hago a la Connie Ahí estás Thank you Mejor, ¿no? Nada, hombre Sí, mejor No lo escucho, eh Eh, no sé ¿Se hago una voltereta y me sale de qué? No Si le doy Sí ¿Qué hacemos? Si me das de voltereta Sí ¿Qué me das de rola? Sí, como bolitas Venga, va, inténtalo Vale, espera ¿La hago bien o lo hago como hay que hacerla? La haga bien o la haga ahí Vale, vale, vale Eh, necesito a tres agentes No sé cuántos más ¿Y usted qué es? ¿Yo, eh? Capaz de decir quién eres, eh Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí, en el chat Métale, métele ¿Cuál? Venga, va ¿Vienes? Voy a hacer dos, eh Dos oportunidades Vale Venga Tres, dos, uno No, otra Tres, dos, uno Ellos están kickeando ahí, mira Venga, ahora dos yo Ahora quiero intentarlo Espera, espera Jajaja Cabrón Ellos están kickeando, literal Oh, shit Madre la Ok Qué duro ha sido eso Hostia, a ver Me ha pegado, me ha pegado en bola o qué Qué duro ha sido eso, macho Sí, sí, ha sido rola Pero preciosa además Luego me pasa, ya sabe Pásenmelo, pásenmelo Así increíble, eh Bueno, pues el tiquete, tiquete Jueputa Qué barbaridad Vaya toñón Hace años que no pegaba una Carrillo Diez minutos es mucho Diez minutos es mucho Sí, diez minutos un poco fumadita, eh ¿Están todos ya o qué? Falta uno No, ahora vienen que ha ido uno a lavarse la cara que le olía un poco al culo ¿Cuántos van a ser ustedes? Escúchame, te acuerdas cuando te dije Nada, no vamos Te dije, no vamos a traer diez rehenes porque ayer me dijeron que eran demasiados Hoy me dicen que son muchos Porque te toparías con alguno más así, sabroso, tío Venga, te lo quito cuatro minutos Sí, hola, sepai Gracias de corazón, muchísimas gracias La máquina ¿Qué? Bueno, eso es cuatro de los que tenéis No, 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 cuatro, cuatro Y si viene, mira, ¿y este que es más jefe que yo? He bajado demasiado, eh Espérate Este que es más jefe que yo que te regaté el minuto ese ¿Qué te parece? Hola, sí, te escucho Traje diez rehenes y me quitaron el helicóptero por completo Hoy estoy intentando negociar diez minutos Dile por favor Que me quiere rascar minutos, le he dicho que cuatro Dime que diez minutos Mira, te voy a ser sincero, tengo que pilotarlo yo y me da mucho palo Así que sí, quítaselo ¡Toma! 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 ¿Ves? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Tenías que hablarlo con el jefe Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Os vais a pegar de tiros? Yo os quiero ser Vale, pues si os pegáis de tiros, entonces quito a Lely Venga, va Vale, vale No, no, más que nada por saberlo, porque… Vale Usted le mete, no, papi, venga, venga Perfect Vamos a darle Usted le mete euro a eso Tú sabes que sí Sí, ¿no? Listo Ya vas a ver ¿Pero y dónde podemos ir? Eh… Escúchame Es que ellos van con chalecos y todo Ven aquí, ven aquí Tú sabes en… En Sandy que hay como un hotel viejo Abandonado Sí, el motel ¿Qué tú crees de ahí? Se pueden hacer cositas, pero… Uy Es que no tenemos chalecos tampoco Tenemos que tener algo… No, vamos a pedirlos Vamos a pedirlos Dale, dale Eh, bueno Manejan Pueden darnos chalecos y eso Hombre Eso ya se usaré Eso ya está demasiado Sí, sí, eso ya tienes que sacarlo No tengo ni pa' mí Imagínate Les vamos a quitar él y de atrás Vale, vale Venga, listo Pues ágale cuando quieran, eh Cuando vengan sus… ¡Vale, perrito! Uno por ahí Ya, ya es por gusto ya Otro por ahí Otro por ahí A ver Otro por ahí Y me falta este No, hombre, el perro no El perro doy por hecho Uy Que me fue Padre mía, falla Me mete una bolita Y falla un taser De verdad Sí, no, es que yo el taser no lo controlo ¿Qué coño? Fallate ¿Te he dado o no te he dado? No, no, no No, no le he dado Ah, es que a mí sí que me ha salido No, no, no Te estoy dando, eh No, no Te he dado, te he dado Espera, me quedo quieto Ahora sí Ah, ¿qué coño? Sí, sí, sí Pues lo había dado dos veces, eh Que lleva los bocata de chope ahí Ah, sí, sí, sí Eh, me falta el puto Pololo Le vacilé los taser Este también falta, eh, perro Le vacilé todos los taser, ¿oíste? Este cabrón sigue aquí Dame, dame ¿Quieres salir o no? Apololo El que venía conmigo en el heli que se ha tropeado Me he dado dinero ¿Nos vas a ayudar? ¿Te vais a dar dinero? ¿Nos vas a ayudar? Me vais a dar dinero 3 para 5, eh Si nos ayudas te damos dinero ¿Qué necesitáis? Chalejos Pero si eso no tengo ni yo Ah, ok ¿Qué tal vas? ¿No tienes manera de conseguirnos unos chalejos? Aquí ya es imposible Ya, ya, ya lo sé ¿Qué crees que podamos negociar? Dime ¿Vais a escapar? Sí, pero nos vamos a dar a tiro Después Ah, ¿os vais a dar tiro? Ostras Entonces, ¿cómo? Ostras, entonces aquí que hay manetero No sé si me podéis Que si os dais de tiro Sí, porque nos vamos a ir aquí Quédate ahí Cuando lleguemos al lugar, pues ¿Ya salgo yo con el dos para otro lado? Ajá, para ganar Si esto va a acabar, ¿eh? Sí Pero entonces ¿cuántos sois? Porque erais seis Claro No, somos cinco ya Bueno, pues que rima fea Que rima más fea Que rima más fea Que rima más fea Sí, ponemos así y nos vamos Venga, ya más cuidado con las rolas, ¿eh? Conduzca, nene Dale Pues tire directo pa' ahí, ¿eh? Espera, déjame darle un poquito pa'lante Sube Escuché Sí, ya Pal motel, hermana ¿Desde ya? Sí ¿Norte? Sí Tírales, tírales Hágale Vito Vámonos Tú tienes que morder, eh Confío en ti Cabrón, perro Tienes que estar bien, bien a fuego, ¿viste? Muéldelos a todos, puñetas Tienes que esconder e ir mordiendo Ahí estamos, ahí estamos ¡Epa, mi perro! ¡Hágale! ¡Vámonos, perrito! Cabrón, qué nervioso Cabrón, estoy bien nervioso La, la, la diferencia de velocidad es demasiado, ¿viste? Sí Espero que no muera el primero, papi, por favor Yo espero Por favor Por eso le digo que lo meta de, de culo Uy, ya me diñadores, está con este coche y no va a hacer mucho, señorita ¿Qué hice? Que con el coche no vamos a hacer mucho No vayas a marcar un código montafite Código montan bike, para irnos por el monte Escuchame, cuando lleguemos voy a usar el freno de mano y voy a quedar el de espalda, como tú me dijiste, ¿ok? Sí Para entrar de una al, porque podamos subir por la escalera, ¿sabes? Sí, sí Señorita Está bien otra cosa que no ha puesto niña de esta, por favor Piensa que estás conduciendo tú, eh La verdad que está intentando, pero hemos frigao, eh Este coche es una doblada como nada Escuchame, tres No Dos Uno Uno De culo Bueno Ah, que no puedo subir por otro lado, hermano ¿Ya podemos disparar? Sí, sí, sí Uno para atrás, eh Cabrón, hace tiempo yo no pebe peo No, no lo digo mucho No No Yo, 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 yo. Hace tiempo yo no pvp-o. ¡A ver, le tiene el coco! ¡Ay, lo maté y él me mató, cabrón! ¡Qué buen trade, cabrón! ¡Qué buen trade, cabrón! ¡Qué buen trade! ¡Hola! Lo tengo. Pensaba que se iban a olvidar de mí. ¡No, qué va, qué va! ¿Pueden hacerlo? ¡No, qué va, qué va! ¿Ya está todo o qué? Sí, encárgate de este y ya está. Oye, podríamos hacer la repetición, ¿sabes? Porque a mí no me da tiempo de nada, pero bueno. Yo tampoco voy a hacer nada, eh. Es que está bien, joder. No, porque no he hecho nada, la verdad, pero… A la próxima, a la próxima. Uno de los guardias cayó, ¿no? Eh, sí, uno sí. Parola, va a estar el coche negro. ¿Lo baja usted? Eh… ¿Cómo, cómo? Le digo a mi parcero. Ah. Imagino que sí, porque era el que estaba ahí arriba. Creo que le di un compañero, yo lo vi. Sí, 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 puede ser. O sea, usted no se bajó a nadie, ¿no? Yo… Le… Intenté bajarme al perro con fuerza bruta ahí, la porra, claramente. Escúchame. Estoy intentando de que no machaquen ese… Esa muerte. Lo bajó un compañero, el que yo vi. ¿Quién? Escúchame, tiene la policía atrás. Frena, frena. No jodas. No, no, me dé la fuga. Te lo juro, te lo juro que está atrás. No, 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 que me dé la fuga, que me dé la fuga. Síguelo, 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 síguelo. No te pares, no te pares en ningún lado. Síguelo, 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 síguelo. La tienes atrás todavía. Son dos, son dos patrullas. Vale, espérate. Síguelo, 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 síguelo. Están todavía atrás, están todavía atrás. Los perdimos, creo. Los estamos perdiendo ahora mismo. Durísimo. Son dos patrullas las que tenemos atrás. Vale, vale, vale. Los perdimos, los perdimos. Vale, buena, 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 buena. Me bajo, me bajo, me bajo. ¡No, no, no! Bájate, bájate, bájate. Bájate, bájate, bájate. Bájame, bájame, bájame. Bájame, bájame. Ok, perfecto. Ok, ya está, sigamos. Vale, vale, vale. Durísimo. Macho, ¿qué pasa aquí? Maldita sea, puñeta. Coño. Bueno, da igual. Tampoco. No, lo... Eh, píllales el nombre rápido y que se vayan. Hacemos el informe ahora después del cambio de turno. Ya voy girando yo el informe, de hecho. Pero sáquenos. Vamos. ¡Sáqueme de Akami! ¡Sáqueme de Akami también! No sabe, no sabe. Ah, ya está. ¿Lo viene acá, sabés? Sí. Seguimos en el cambio de turno, ¿no? Tú vienes, pregunta. Eh, no, decime los nombres y ya os podéis ir después. ¿Cuál es tu nombre? Wesley Ramos, ok. Espera, Jessica. No, no, Jessica, mis cojones se llama. Claro, no, no. El apodo mío es... Tú, perro, ¿cómo te llamas? Que te voy a dar también a programar esto, hombre. Que llamas Dumbu, Dumbu. Necesitas mi apodo también. Yo ya te lo dije, lo digo pa' pegarlo. No, el tío lo tengo ya. Ok. Si acaso es Moquito Nasty. ¿Cómo? Moquito Nasty. ¿Cómo que Moquito Nasty? ¿Qué nombre es ese? Es el apodo mío de la calle. Moquito Nasty. ¿Es el nombre que tiene ese DNI? Una polla. No, no, no. Ese es mi apodo. De la calle. Ah, pues si me puso el DNI, coño. A mí me puso el DNI. Ya lo dije, ya di la información mía. Ya di la información mía, da Cris. Bueno. No, 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 no Gracias por ver el video.